Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Esta noche voy a tratar un avance dentro del campo de la salud que me ha parecido importantísimo. Que lo he visto ayer en informativos y parece ser que se lleva aplicando de 10 años para acá. Con éxito incluso. Con lo cual esta noche no vamos a hablar de algo que esté en el aire, sino de algo que ya se aplica. Y no es otra cosa que la inmunoterapia oncológica. Como sabemos, para el cáncer hay distintos tratamientos que empiezan por la cirugía, pasando por la radioterapia y por la quimioterapia. La radio lo que haría en este caso sería quemar el tumor, la quimioterapia lo que hace es envenenarlo. Y en definitiva, estas son cosas que merman bastante la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, ¿la inmunoterapia en qué consiste? ¿Y cómo actúa para mejorar esa merma en la calidad de vida del paciente? Pues tratando de otra forma al tumor. Lo trata desde dentro y a partir del sistema inmunológico. Como su nombre indica, la inmunoterapia oncológica lo que hace es poner a trabajar al sistema inmunológico desde dentro para acabar con el tumor. Esto se descubrió por primera vez en 1890. No fue ayer ni antes de ayer. Y lo hizo un cirujano, el doctor William Colley. Estaba haciendo un seguimiento de un paciente con cáncer. Cuando se encontró con que este paciente tuvo una infección de piel. Y una vez que superó esta infección en la piel, resulta que también remitió ese cáncer. Y esto hizo pensar al doctor Colley. Ha tenido que ver con lo mismo. El sistema inmunológico ha debido neutralizar, ha debido poder con ese tumor. A partir de ahí, junto con un colega suyo contemporáneo, pues se puso a investigar sobre el asunto. Pero no se llegaron a grandes cosas. Aquellos estudios quedaron sepultados. Y han tenido que pasar por lo menos 85 años. A partir de 1975, ya de forma escalonada, así se han venido haciendo estudios. Se ha reabierto esa línea de investigación. Hasta que, como digo, ya hemos llegado a un punto en que se viene a aplicar la inmunoterapia. Bueno, pues en qué consiste. Como hemos dicho, el sistema inmunitario, efectivamente, como ya veía venir el doctor Colley, pues lo que hace es atacar a las células cancerosas. ¿Y cómo lo hace? Pues hay determinados tipos de anticuerpo. Y hay uno en concreto, que son los linfocitos T. Los que son capaces de detectar a la célula cancerígena. Detectarla, marcarla, en definitiva, pues el sistema inmune va a ir a por ello. Estos linfocitos T lo que vienen haciendo es detectar esos antígenos que suele tener toda célula cancerígena. Y a través de esa detección, como digo, poner en marcha al sistema. Por otra parte, las células cancerosas, pues también acaban aprendiendo el juego. Y lo que hacen es camuflar esos antígenos para que al final no sean detectadas. Y por ahí anda la guerra, ¿no? Entonces, a lo que se está llegando con esta inmunoterapia es a potenciar el sistema inmunológico. Y potenciándolo, pues bueno, digamos que todo este juego del mimetizado y demás, que le resulte inútil a la célula cancerosa. ¿En qué se basan las distintas variantes de esta inmunoterapia? Hay unas cuantas variantes, pero básicamente es todo lo mismo. Y se basa en fortalecer al sistema inmunitario, a ponerlo a trabajar, al sistema inmunitario, contra la célula cancerígena o cancerosa. Bien, pues lo hace de algunas formas. La principal sería fortaleciendo al sistema inmune. Estimulándolo. Tengo un sistema inmune de un paciente y lo estimulo hasta el punto en que tenga mayor número de linfocitos T capaces de detectar a estas células cancerosas. Pero nos podemos encontrar con un paciente que tenga un sistema inmune más deprimido y entonces no se deja ya estimular, no reacciona a la estimulación. Y entonces aquí lo que se hace, lo que se viene haciendo es extraer esos anticuerpos, esos linfocitos T. Se cultivan en laboratorio y a través de inyección se inoculan nuevamente en el organismo del paciente. Y de una forma o de otra habremos obtenido lo mismo, multiplicar el número de esos anticuerpos que irán a presentar batalla a esas células tumorales. Desde luego parece de lo más prometedor porque, claro, lo que estamos haciendo aquí es que el propio sistema inmunitario vaya a hacer su trabajo y de la mejor manera, levantando a ese sistema inmunitario. Así que parece ser que se verían bastante mermados esos efectos secundarios que vienen a acompañar a la quimioterapia, a la radioterapia y ojalá se venga aplicando y perfeccionando esta terapia porque, como digo, de 10 años para acá ya se está aplicando. Por lo tanto, de lo que estoy hablando aquí esta noche, pues se trata de algo prometedor pero no de algo en lo que haya que tener fe, como otras veces, porque se está aplicando ya, como digo. Lo que ocurre es que hay casos en los que no funciona y entonces hay que apoyarlo con quimio o con lo que proceda. Y no funciona pues porque hay tantas variantes de tumor, tantas variantes de paciente en cuanto a lo que es el organismo de cada individuo que hay casos en los que no responde, no responde. Ese sistema inmune no acaba, no puede con ese tumor. Pero bueno, se sigue viendo, se sigue estudiando, se siguen haciendo variantes dentro de esa inmunoterapia que una de ellas, por ejemplo, pasa en el cáncer de vejiga, por ejemplo, pues que se está atacando con la bacteria de la propia tuberculosis. Pues se inocula esa bacteria en el cuerpo y parece ser que es suficiente para poder contra un tumor de vejiga. Obviamente esa bacteria va a crear unos efectos de náuseas o lo que sea dentro del paciente, dentro del individuo, pero que a la larga no va a dejar las secuelas que vienen dejando los tratamientos anteriores. Bueno, pues desde luego resulta muy prometedor. Me ha parecido interesante comentar esto hoy aquí porque por un lado me parece un sistema mucho más inocuo que el que tenemos, por lo tanto bastante más positivo dentro de lo que es ir a por el cáncer. Y en segundo lugar, lo bueno de todo esto es que ya se viene aplicando, como digo, de 10 años para acá. Hay pacientes que se le ha aplicado hace 10 años y siguen con vida y teniendo una buena calidad de vida, con lo cual parece ser que sí puede ser una terapia muy prometedora. Y bueno, al final pues habrá personas que en este momento se encuentren en ese momento, con que tengan un tumor. ¿Qué momento podría ser ese a nivel medicina? Pues bueno, estaríamos en un momento en que los médicos probablemente tratarán o empezarán aplicándole esta inmunoterapia, a día de hoy seguramente se está aplicando ya en muchos sitios, porque si se lleva aplicando desde hace 10 años, pues no sé hasta qué punto, en qué número de hospitales, pero desde luego aplicarse se aplica. Y bueno, pues a partir de ahí, pues tenemos un sistema que desde luego está siendo más inocuo, mucho más inocuo que lo que teníamos hasta ahora. Desde luego a esto habría que apoyarlo con las cosas básicas que se viene sabiendo a día de hoy sobre cáncer también. Y es no alimentándolo, por ejemplo, como es con el azúcar. Sabemos que la glucosa alimenta a la célula tumoral. Bueno, pues retirando toda forma posible de azúcar, de glucosa, digamos que estaríamos retirando lo que es el alimento, el combustible de esta célula. Y por otro lado, pues también sabemos que el entorno de una célula cancerosa o de un tumor, el entorno de células tumorales, suele ser un entorno ácido. Por lo tanto, una dieta, una alimentación alcalina, pues también sería muy positiva. Hay muchos sitios en internet donde puedes encontrar dietas alcalinas o alcalinizantes. Porque a fin de cuentas, con esto también hay mucha contradicción. Y es que hay quien piensa o hay seguidores de la dieta alcalina que se basan en hacer una ingesta de alimentos que sean alcalinos, que realmente no hay tampoco tantos. Cuando resulta que una vez en el estómago, pues los pH van a variar mucho. Primero, va a haber una secreción de ácido clorhídrico que va a bajar todo a un ácido, pues qué sé yo, inferior a 2, por ejemplo, a un pH 2. Y luego, cuando eso tiene que abrir el píloro y salir todo ese kilo que se ha formado en el estómago, eso no puede entrar tan ácido al intestino delgado. Con lo cual, hay que secretar bicarbonato para alcalinizar. Entonces, hay unos cambios de pH, hay en el proceso de la digestión, que realmente hacen un poco inútil el tema de que un alimento sea más alcalino o menos. Al final, parece ser, y dicen los entendidos, que como actúa la nutrición, la dieta alcalinizante, es de la siguiente forma. Cuando esos alimentos ya se han digerido, pasan al intestino delgado, se han asimilado, ya están en sangre, y luego han combustionado, pues tras esa combustión, el residuo, o lo que es lo mismo la ceniza que viene quedando de la combustión, es la que unos alimentos la proporcionan más ácida y otros más alcalina. Partiendo de ahí, la dieta, casi más que alcalina, debería llamarse alcalinizante. Y a partir de ahí, no voy a continuar, porque ni siquiera es el programa de esta noche, y tampoco es mi especialidad. Simplemente deciros que hay muchos sitios en internet donde se pueden encontrar dietas alcalinas o dietas alcalinizantes. Y bueno, ya antes de terminar, creo que surge la pregunta que viene surgiendo siempre con esta temática, y es si esta terapia resultara rentable a la industria. Porque parece ser que si no resultara rentable, no sé, tendríamos dudas de que acabara viendo la luz o no. Bueno, ya hemos visto que está viendo la luz de 10 años para acá. Yo creo que la cosa es que más o menos se va a llevar unos costes. Esta terapia puede ser que más o menos suculentos en determinado momento. No hay que olvidar que en ocasiones son células extraídas del paciente que se llevan a cultivar al laboratorio para luego inocular. Son procesos que llevan unos costes que pueden ser altos, y probablemente sí resulta rentable a la industria. Con lo cual, en este caso, pues quizá estemos ante una terapia viable. Y ojalá así sea, y como digo, pues bueno, ahí tenemos esos 10 años en los que ya se viene aplicando, y ojalá, pues, cada vez se haga más hincapié en esta terapia, y se pueda decir adiós a las otras manidas terapias, ya como la quimio y la radioterapia, que no sé, pero parece que llevan demasiado tiempo con nosotros, cuando resulta que fue en 1890, cuando aquel cirujano, el doctor William Colley, ya descubrió de qué iba esta historia. Casi 130 años han pasado. Yo creo que ya está bien para que por fin podamos abrir la puerta a una alternativa menos nociva de lo que se viene aplicando o de las alternativas que tenemos aplicables a día de hoy. Nada más, espero como de costumbre tu comentario más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.